En un recorrido de 40 minutos, divisamos un lugar paradisíaco, donde el tiempo se ha detenido para gozar de paz y tranquilidad. La Laguna de Choyoja es una belleza natural, donde el visitante disfruta del regalo de la naturaleza, además de poder practicar distintas actividades. En retribución a tanta belleza natural, el ritual andino está presente en el Cocharraymi, costumbre tradicional, donde el poblador agradece los favores merecidos de tan importante y vital recurso hídrico. El mes de mayo es una época precisa para visitar y disfrutar de la celebración de la fiesta de las cruces.